Joaquín, ¿cómo es que un ingeniero civil, porque esa es tu carrera, termina dedicándose a la historia? Yo desde muy chico, que tengo un radar para los datos freak, y tengo una capacidad de recordarlo, a mí se me graban en la memoria. Hay gente que, yo siempre digo que la memoria no es que sea una unidad, un atributo específico, sino que en realidad la memoria depende de qué tipo de memoria estemos hablando. Yo tengo, por ejemplo, muy mala memoria para las caras, pero tengo buena memoria para exactamente ese tipo de información. Perdón, como para ponerlo de otra manera, tú tienes buena memoria, tienes mala memoria para las caras, pero si hay algo extraño en esa cara, a lo mejor te acuerdas, ¿o no? Eso es para evitar las cosas, claro, sí, sí. O sea, que esa persona, por ejemplo, hizo algo que, entonces ese tipo de cosas también ayudan. Pero soy un mal que hizo una amistad, o soy mal que si, teléfono, bueno, el día que recuerdo teléfonos, pero era malo con los teléfonos. Pero sí tenía buena memoria para este tipo de cosas. Entonces, era la suma del interés por identificarlos. Y la buena memoria para retenerlos hizo de mí una persona que llevaba consigo un gran caudal de datos free. Entonces, la primera etapa fue informal y eso se transformó luego en una etapa formal llegando a una página web, el año 2003. Y es irónico porque yo lo que quería con la página web no era juntar datos, sino que lo que quería era aprender a hacer páginas web. Una cuestión que hoy día, o sea, de la manera como lo hice, estaba completamente obsoleta. Yo creo que ya estaba obsoleta ese año porque lo hice con un blog de notas, bueno. Y después ya al año 2014 tenía más de 3.500 datos en la página y dije, bueno, esto podría tomar otro cuerpo y decidí hacer el primer libro. Ahora, el libro, a propósito, a todos los que nos escriban a Opino E.B. con el hashtag, se llevan el libro de Joaquín Brañao, este segundo volumen de Historia Universal Freak. Hay alternativas para hacerlo, que es elaborar, no sé, un listado de friquerías, de friquerías históricos, digamos. Pero tú prefieres ir delineando la historia e ir agregando a muchos de los hechos históricos que uno conoce los datos que llaman la atención. Hacer un listado de datos curiosos, por un lado, para eso está la web. Y por otro lado, hay muchos libros que hacen cosas similares. O sea, libros del tipo, de toda esta familia de libros, 500 curiosidades para leer en el baño, ya allá hay mucho. Pero me parecía, además, poco desafiante. Como te digo, eso hubiese sido simplemente tomar la página web, imprimirla y mandarla a una librería. Y lo que quise hacer yo fue un doble objetivo, es contar la historia universal, pero a través de ella ir insertando estos datos. Es como lo que yo he dicho otras veces, que me imagino como si la historia fuese un pino, y era importante tener el pino, y elegir el tronco, y elegir cuáles las ramas son más importantes, qué ramas dejar, qué ramas podar. Pero sobre el pino yo puse todos estos adornos que yo había acumulado durante 12 años. Sí, que habitualmente a uno se le quedan, además, en la cabeza. ¿Cómo divides el volumen 1 y cómo explicas este volumen 2? En realidad era un solo libro, de hecho, digital todavía es un solo libro. Era un poquito gordo, así que fue por eso que lo separamos en dos partes. Así que para mí, en realidad, es una unidad, y porque es la historia universal, al final. El guión no lo inventé yo, el guión existe, y bueno, es una historia completa que va del Big Bang al presente, y ahí al final un pequeño epílogo del futuro. Ahora, es interesante la comparación que haces en el volumen 2 del que estamos hablando, porque tú dices, esto que parte, lo que voy a relatar, digamos, es la historia más moderna, si queremos decirlo. Y empiezas a comparar numéricamente lo que significó el volumen 1 respecto a lo que significan todos esos datos históricos de una cantidad de tiempo enorme, que en volumen pueden alcanzar a lo mismo de un tiempo más corto, pero que está más cercano, o a lo mejor que se conoce más. Y claro, en volumen es más o menos parecido, ¿no? Claro. Sí, el primer libro cuenta desde el Big Bang hasta la Revolución Francesa, o sea, son más de 11.000 millones de años, digamos, y ese cuenta 200. Entonces, tiene una extensión que es parecida. Y ocurre, cualquier libro de historia es así, a medida que uno se va acercando, hay más densidad de información, está mejor documentado, y es más relevante para nosotros porque no son más cercanos. Así que, sigue el patrón.